¡Suscríbete! Escuchalo. Muchacho, qué bueno. El Solzat Quirollo. Uruguayo. Carlos Gardel. Me gusta que estén penetrados con Carlos Gardel. Uruguayo. ¿Vos le da la mano después de que dijo Uruguayo? ¿Qué me estás diciendo? Arranquemos y dormimos quilombo. Está loco. Tercera temporada, Diego. No, y esta se viene mejor que todas. Veámosla. Dale. Argentina-Uruguay, Uruguay-Argentina. El río La Plata. La rivalidad. La rivalidad. Suárez-Messi. Messi-Suárez. Cavani. Sos uruguayo. Gardel. La yerba. El mate. ¡No! ¡Gardel! ¡Gardel! ¡Gardel es argentino! Por supuesto. Bueno, ellos dicen que son uruguayos. Lo que sí tenemos que hacer saber es que en esta mesa de armemos quilombo, en este rancho sureño, de América del Sur, no lo pongamos en un lugar. No lo encasillemos en un lugar del mundo. Rancho, quincho. Sí. O de América del Sur. Lo van a pasar con amigos. Tenemos el privilegio. Yo, sí, quiero puntualizar de un tipo que la peleó. Porque no solamente fue un jugador de fútbol, sino que... Un goleador. Ah, bueno. Eso. Acá, por lo general, vienen los buenos. Sí, por supuesto. Acá no viene... Dijo... Dijo... Dijo una mesaza. Acá no viene el Cuatro Golfitos. Lo queremos mucho, pero... ¡Ay, hijo de puta! Vamos a ir a Golfitos. Como recaste, como recaste. Acá tenemos tipos que se reinventan, que tienen historia para contar, que se van haciendo de un lugar y de un nombre, y que a ese nombre lo profesionalizan y lo ponen a la altura. Por supuesto. ¿Te parece? Sí. ¿Te gustó como lo presenté? Me encantó como lo presentaste. El señor Claudio Fabián Sissi. Claudio. Salud, muchachos. Bienvenido. Claudio, por esta... Qué mesa de un alto nivel lingüístico. Por esta presentación es el 10%, eh. Ah, sí. ¿Esta mesa de qué? Acá va a haber una cosa cruzada de cobrarse un 10%, ¿o no, Claudio? Bienvenido, goleador. Felicidades, muchachos. Hacía rato que queríamos que estés acá. Hacía rato que yo quería estar. ¿En serio? Sí, no, no se pudo dar hasta el momento que sí se dio. Estoy feliz. Gracias. Compartir con vos, Dieguito, también, que no hemos tenido mucha oportunidad de hacerlo en cámara. Sí, es verdad, tenés razón. Te agradezco mucho y te admiro mucho también por tu trabajo. Con Pablito ya tenemos una historia que algunas cosas vamos a contar. ¿Ustedes dos son lobos con piel de cordero? Hacen un close-up por si se pone colorado. ¡Un close-up! Pero, ¿cómo? Siempre hay gente que no manejaba la red y ahora me decís close-up. No, te manejas. Porque con Pablito teníamos más de veinte y pico de años de conocernos. Ah, ok. Hay cosas que las vamos a contar y otras que no se pueden contar. No, no se pueden contar. ¿Fueron compañeros? No fuimos compañeros, fuimos rivales. Fuimos rivales. Fuimos rivales. Pero fuimos rivales con... Muy jovencitos. Sí. No tenía ganas como ahora. ¿Viste? Pero tenés más ganas que nosotros dos. No se insectaba nada. Sí, sí. ¿Se viene el tinte? No, pero escuchaste, la última. Me pasaron un dato. Confirmame, no. No, 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 no. Chicos, ¿se puede cortar este programa? Te lo confirmo. Te lo confirmo. Cortalo, Raúlito, Rodrigo, por favor. Hay arrugas borradas. Vas a tener que editar mucho en este programa porque es grabado. Ustedes, vamos a ser claros con la audiencia. Me encanta. Es un programa grabado, pero van a tener que cortar mucho los productores que son capos crack. Sí. Porque le voy a tirar fruta. ¿En serio? Sí. Me encanta. ¿Para qué estás en casa ajena? Sí, cuando no peinaba canas, Pablito, éramos muy amigos. Lo seguimos siendo. Y tenemos algunas historias para contar. Ah, muy bueno. Eso me gusta. Me encanta porque se hizo parte de la mesa, viste, que metió primera. De una. El uruguayo es aguerrido, viste, que es envalentonado, luchador. Va, viste, son pocos, pero van, viste. Tiene más huevo que, eh, tiene un aguante bárbaro, todos. Bueno, Claudio, gracias por venir. Primero. Encantado, encantado. Que es un privilegio estar. Estás tomando, porque le servimos previo. ¿Es un Malbec? Sí, es un Malbec. Es un Malbec del mercado. De Santa Julia. De Santa Julia. ¿Eh? De la gente de la Isleña. La gente de la Isleña, la distribuidora de la Isleña. Nos acompaña de la primera temporada. Si ustedes están viendo el programa de Armén Moquilombo, va a la Isleña y le dicen, yo lo vi a Claudio, a Dieguito y a Pablo tomándose el Malbec del mercado. Quiero ese. Se lo llevan. Un espectáculo. Así que vamos a dejar toda la data ahí y a Claudio después le vamos a regalar uno. Por supuesto. Para que se lleve ahí, para que comparta. Ya me llamó la gente también de la distribuidora, que van a regalarnos algo acá. Estoy muy contento por eso. Me gusta el nombre del mercado. ¿Viste? El mercado me llama al barrio, a la gente. Ahí está. Buen nombre, eh. Al que puso ese nombre es Pegador, porque es la realidad del mercado. Qué divertido. Escuchame. Nos lleva a nuestro pasado, una vueltita por el pasado, Diego. Ahí está. ¿Qué edad tenés, Claudio? Qué lindo, Diego. ¿Qué edad tenés, Claudio? Me encanta. Boleador, chilenas, todo, asesino. ¿Vos qué edad tenés, Claudio? 50 años. 50 años. Bien, bien. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste a los 50? ¿Viste? Primero te dicen los 40. Yo la crisis de los 40 no la tuve. Tengo crisis de que tengo 20. ¿Vas tenés crisis de los 15? De que tengo 15 tengo crisis en la cabeza. Pero los 40 no me... Creo que a los 43, 44 me vi medio arruinado. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Pero en qué aspecto lo decís? Porque me sentí, me sentí, mira, hasta cierto punto, yo en lo personal... La gente te dice, viste. ¿La parte física, Diego? Sí, la parte física, la del glamour, digamos, la de afuera. Pero en los últimos dos años me siento, me siento, me veo al espejo y me siento un poquito arruinetti. No. Yo creo que... ¿Cómo va a decir mi caso particular? Hay que envejecer con cierta dignidad. No, por supuesto. Uno se va haciendo grande y le van pasando cosas que le pasaban a nuestros viejos cuando tenía nuestra edad. Ejemplo, el tema ahora de amplitud, porque yo tenía una amplitud musical que, conforme pasa el tiempo, uno la va acortando, la vas acotando. Porque decís, no tengo que a esta edad decir, me gusta todo, ¿sí? Con mis hijos escucho algo que por estar con ellos y compartir. ¿Pero te gusta? ¿O lo haces por compartir solamente con los chicos? No, digamos, algunas cosas, algunos géneros no me gustan, pero... Como el reggaetón, seguramente. No, el reggaetón cuando... el reggaetón de hace 20 años atrás, sí. No hay vulgar, no hay vulgar. El que bailaba en el pueblo. Claro. Es un tema generacional. Sí, sí, sí. Yo tenía 30 años y el reggaetón, cuando recién empezó en el 2000... Daddy Yankee. Daddy Yankee, todo eso. Don Omar. Era como que estabas en una edad también contemporánea y te gustaba, obviamente. Hoy no. Entonces, interpretar eso como que la edad pasa y uno, dignamente, no tenés que colocarte nada, todavía estás muy joven. No, sí, sí. Pero escuchame, pero si hay un canje, yo me meto en una pichicata, ¿eh? Tipo lindo, fachero. Fachero, o sea... No corté, no lo corté. Con la chica, cortá, cortá. Que tengo que estar invirtiendo, o canjeando, porque me dijeron que es canje también. No, no, no. Un canje, un canje. Hay canjes y canjes. Hubo un canje y le metió el Sotox. ¿Qué le metió acá? Se levanta... Acá, para mí la risa. Bueno, chico, escúchame. Le dijo al Doc, haceme la risa de Renzo Fernández. Chico, muy de Renzo Fernández. Renzo Fernández, el sorsal criollo. El sorsal criollo. Se levanta... ¿Por qué se da eso? ¿Por qué se da eso? ¿Por vanidad? ¿Es por el...? ¿Es vanidad? ¿Es top line? ¿Es top line? ¿Es vanidad? ¿Es top line? Aparte tiene que terminar la risa de eso para nada. Esa es una etapa de la edad de los 40. ¿Vos qué la tenés, Pablo? 4-1. Voy para 4-1. Ahí está. 4-1. 4-1. 4-1. 4-1. 4-1. 4-1. 4-1. 4-1. ¿Con qué personaje o cumbia del sur? Depende del día, Pablo. Depende del día. Bueno, el lunes... Laboral, que son de lunes casi de lunes a lunes, excepto el viernes, que hace ya cuestión de tres meses lo he tomado libre. Sí. O sea, lo descanso... Eso lo he visto mucho. En Argentina se toma el viernes libre. ¿El viernes? No, en todas partes del mundo pasa. Muchachos, hoy hice un programa con dos amigos que adoro. No se trata de que todo el mundo converge en la Argentina. En todas partes del mundo la gente se toma un día libre. Sí. Y hay que hacerlo. Al tico le gusta el viernes. Al tico le gusta el viernes también. Al tico le gusta el viernes también. El viernes es un día lindo, eh. Sí. Es un día salidor cuando éramos jóvenes. Sí, sí. Y empieza el fin de semana. ¿No salís Cicia hoy, como en los 2000? No. Tuve una etapa de que salía mucho. ¿Hace dos meses? No. Hace cuestión de... Hace 15 días. No. Hace cuestión de unos ocho años, aproximadamente. Que fue cuando yo me separé y tenía un vacío existencial. Mis hijos se fueron a Uruguay y trataba de como que compensar eso con salidas. Sí. Y salía mucho. Compartía. Salió, me refiero a compartir con amigos. Sí, sí, sí. Iba a algún lugar a un evento. Salía de tu casa de noche, sí. Pero ahora te digo, para contestarte la pregunta, me levanto a la mañana, me empapo mucho en lo que pasó en la jornada para empezar el programa, tengo que producirlo. Sí. Y hago la mitad del guión, lo hago el día anterior. Y la otra mitad de seis y media de la mañana, ocho, que es cuando veo la actualidad, qué temas se pueden tocar y profundizar. Y acompaño música suave, música tranquila. Te meto un bublé, te meto sabina. Tranquilo. ¿Día libre? El viernes. Y me levanto más tarde. ¿El viernes? Y por 8 de la mañana. Y por 8 de la mañana. Y por 8 de la mañana. No, clavo de la mañana mates y tango. ¿Mates y tango? Me pongo mucho Chuboceneche, Julio Sosa y Gardel. Julio Sosa, Gosceneche y Gardel. Ahí alterno. Viene café o viene mate? ¿Qué viene primero? No, no. Viene mate. Viene mate a la mañana. Mate. El café viene a mitad de la mañana. ¿Estómago vacío o mate? Sí, sí. O viene una frutita previa. Estuvo enseguida con un croissant porque acá no hay media luna ni bizcocho. Ahí está. Ahí no quiero entrar, Diego. El corazón es francés. El corazón es francés. El segundo. Disculpa que te interrumpa, Diego y Claudio. El tema de hoy que queremos encaminar o encauzar con Claudio es la costumbre que tenemos. La costumbre que por ahí vienen de Sudamérica y que en Centroamérica o en el país donde residimos por ahí son innegociables. Sí. Esa la del mate es clave. A mí también me pasa. Yo dije. No sos tomador de mate. Me parece que vos sos medio... No sé. Bahía Blanca. Me parece que tenés manzanilla. No, tomo mate. Me parece que tenés manzanilla. He tomado mate, pero no puedo tomar solo. Igualmente, Pablo. No puedo tomar solo. Te voy a decir algo. Me parece muy auténtico lo tuyo. Porque yo he notado... Tengo amigos argentinos, familia en Argentina. La Argentina y el Uruguay somos países hermanos por cultura, por historia. Hay que repasar la historia de Uruguay y Argentina. Y hay muchos puntos en común. No divide el fútbol. No divide nada. La pasión. La pasión. Está bien que pase también porque eso está bien. Pero está bien lo que decís. Porque yo he notado que en mi amigo argentino, que ahora el tema del mate lo hace más cotidiano. ¿Te diste cuenta? Y más de clavar mate y termo. Al uruguayo. El uruguayo. Claro. La gente que no conoce. Hay que explicarle. El argentino y el uruguayo la tradición del mate siempre está. Pero el uruguayo se caracterizó siempre por estar termo y mate todo el día. En la mano. En el brazo. Vos caminás por Montevideo. Claro. Por la rambla de Montevideo o cualquier parte del Uruguay. Y no de ahora. Porque ahora ves a Messi. Ves a los jugadores. A Suárez. Cavani. Haciendo del mate una cultura. Claro. Pero eso es realmente una cultura en Uruguay. Y en la Argentina también. Pero el argentino en los últimos 10 años. Totalmente de acuerdo. Ha demostrado e internacionalizado más el mate. Totalmente de acuerdo. Como algo propio, cultural. Pero algo cotidiano. Y antes no pasaba eso. No, es verdad. Es más el provinciano me parece. No, no, no. Es verdad lo que dice Claudio. Pero nosotros. Porque tiene que separar y la gente lo tiene que entender. Que está el capitalino. ¿No? El de Capital Federal. El porteño. Perdón. Perdón Pablo. Esto es verdadero. ¿Existe? Esto es empanada de argenta. Vos podés. Lo que pasa es que los chicos de producción están comiendo. Es una gran producción. Pero son tan buenos. Puedes traer unos platitos Diego. Traete unos platitos. Esas son empanadas de argenta. Comela. Comela tranquila. Este programa es libre. Esta argenta de argenta. ¿Esto está cortado de cuchillo? Sí. Esto está cortado de cuchillo. Y está horneada durante 3 horas. No me vendan humo a mí porque yo esto juro. Horneada durante 3 horas de argenta. Sí. ¿Cómo que no? Lo tengo a Diego. ¿Estoy bien? ¿A dónde vos quieras estás? Muy bien. Lo tengo a Diego como soy. Le falta decirle. No. Hay 15 cámaras Claudio acá. En este programa tenemos 15 cámaras y el drone. Fíjate ahí arriba cómo está. Ahí estamos. Saluda al drone Diego. Ahí está. Ahí está. ¿Ves? Esto tiene portobelos, champiñón. ¿Ves? Está bien condimentado. ¿Ves? Esto es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en Entre Ríos, donde soy yo, Paraná Entre Ríos, ¿no? Nos dicen los panza verdes. Porque está muy pegado a Uruguay y porque todo el día está. Creo que el que ha ido... Bueno, está pegado a Uruguay. Pero ¿ves? Agarrás... Claro. Una cultura que era uruguaya. La del termo en el brazo y el mate, perdón, en la mano. Sí. Estés donde estés, hace 10 años lo veías en Uruguay. Correcto. El argentino tomaba mate, pero en privado. No. Era más de casa, ¿no? Era más casero, Claudio. Era más casero. Pero en privado. Hoy, los jugadores han hecho una cultura del mate y lo llevan en el brazo. El otro día... El termo y el mate. Previo al Mundial... ¿Te gustan las mentiras que te trajimos? Está muy bien. ¿Viste? Previo al Mundial, había una entrevista de los jugadores de Inglaterra. Estaba Harry Kane y no sé quién era el otro. Pero hablaban de que ellos hayan adoptado la costumbre del mate. Porque los argentinos... Porque los argentinos se habían... Pero era algo... O sea, que vos escuchás los ingleses, ¿no? Con toda la diferencia política que hay... Y cultural. Claro. Y que lo metan como... Dice el jugador este, tenemos que repasarlo seguramente que Raulito... Quería mané francés. Y toma mate. Pero bueno, te quiero decir, inglés muy particular, ¿no? Decía... Yo ahora... Es algo... Es un hábito que creé y que lo llevo a los partidos y todo. Y andá... Un inglés con un termito de mate y vos decís... Sí. Diez años atrás o quince años... No, no estaba. Era imposible. Exacto. Perdón. La historia de Griezmann es muy buena. Viste. Porque Griezmann jugaba en la Real Sociedad. Ahí empezó a jugar. Siendo muy joven fue de Francia a la Real Sociedad. Y ahí fue compañero de Carlos Bueno. El loco bueno. Ahí está. Goleador de Peñarol. Sí. Jugador en Querétaro también. El entrenador también. Y una influencia directa. Por eso es que Griezmann no solamente toma mate, sino... Que tiene una fuerte influencia sudamericana. Un apego con Uruguay. Muchísimo. Y eso está bueno porque, digamos, las culturas se van traspoblando conforme uno pasa. Yo ahora estamos en un programa que estamos hablando de las costumbres sudamericanas, rioplatenses. Sí. Pero esto es que hay que abrir un poco la cabeza y darnos cuenta de que en algunas profesiones, nosotros que tuvimos la dicha, la fortuna, la suerte... De jugar a la pelota. De jugar mucho tiempo al fútbol y muchos años de forma profesional. Somos como pequeños embajadores de nuestra forma de ser. Y esto lo quiero llevar al tema de Keylor Navas con el pura vida. Claro. Y con todo lo que lleva él a diferentes partes del mundo. Porque que cracks... A vestuarios top. Como Sergio Ramos que diga, pura vida. Que Mae. Claro. Esas situaciones son meramente culturales. Que en este caso un futbolista es un embajador. Sí. El caso de Keylor con esas cuestiones. El caso del uruguayo, del argentino. Argentino, uruguayo, indistinto. La música también, Claudio. También del paraguayo. No olvidemos que el mate, para terminar... Soy un susto. El mate es una bebida, un brebaje que es de una hoja, que es la yerba mate. Sí. Se muele y con eso... Pásame, Raulito, por favor, que es el compañero. Mirá, ahí lo tenemos. Pásame. Pásamelo. No, pásame de todo el equipo, si querés. La yerba mate, para explicarle a la gente que... Hay mucha gente que escucha este programa y quizás no sabe el origen. La yerba mate se planta en buena parte del Brasil, en el sur del Brasil, un poco en el litoral de la Argentina y en Paraguay. ¿Tenés una empresa de yerba mate o no? No. Ah, bueno. Pensé que estaba vendiendo yerba mate. Encartado que está plantando. Estamos instruyendo a la gente y vamos a decir esto. El mate es precolombino. Lo tomaban los guaraníes, los charrúas, los chaná, toda la gente, todos los indígenas que estaban en esa zona geográfica de Sudamérica y a partir de ahí vino el mate. Después los criollos, los gauchos, continuaron eso. Claudio, no sé si te ha pasado. 15 años atrás, vos pasabas por un aeropuerto con un paquete de yerba mate. Claro, quilombo, quilombo. Porque te decían, ¿qué, marihuana? No, boludo, mate. Pero eso es hace 15 años. Yo creo que hoy, hace rato que no viajo, pero creo que hoy, pasando por un aeropuerto con una yerba mate ya debe ser diferente, ¿no? Me pasó en el año 2000 llegando a México que la gente, el mexicano, el aeroportuario, el de migración oficial. Sí, sí, que te revisa la maleta. Bueno, te preguntaba y te decía, ¿qué está trayendo? No, mire, necesitas abrir, explicar, mostrar, oler, sentir. Te decían, no, que esto es una bebida, una bebida caliente. Típica Argentina, en nuestro caso. Todo una explicación. Y ahí me sumo a Claudio lo que habla de los paraguayos, uruguayos, argentinos, y no olvidemos también los brasileros, ¿no? Que también usen por ahí el tereré. El sur de Brasil. El sur de Brasil. Claudio, Claudio, el paraguay se toma mate frío. El tereré. El tereré. Exacto, porque en Paraguay convengamos que es un clima cálido, caluroso. Sí. Llegamos húmedo. El tereré. ¿Tomás el tereré? Nunca tuve la fortuna de tomar tereré. He probado, ¿es rico? ¿Es rico? Vos... Te refrescas. Bueno, aparte del tereré... Te refrescas. Te refrescas. Aparte del tereré, del vino, de las empanadas argentas, ¿vos has probado los asados de Diego País? Vine por eso. Gente, no se muevan. Vamos a un corte. Esto es Armemos Quilombo con el señor Claudio Fabián Sissio. Crack. Bueno, si quieren una parrilla, obviamente que las parrillas son Weber, con un diseño ultramoderno y un espectáculo. Aparte funcionan de las mil maravillas. Esta parrilla Weber es la que usamos acá, en Armemos Quilombo. Así que está totalmente recomendada para que se hagan un asado con su familia, sus amigos o solo, como quieran. Así que la parrilla, señores, es Weber. ¿Qué estás haciendo, Pablito? ¿Qué estás haciendo? Vamos a abrir un vino de... Un Norton. Un Norton. Toma, toma, toma. Encargate vos. Ya... Cabernet Suño. Sí, dale. Norton. Lo voy a abrir yo. Dale. Cambiamos. Le voy a decir a la producción, le voy a felicitarla. ¿En serio? Es una gran producción, la que tienen atrás de cámaras. Sí. Eso sí, le voy a regalar un destapacorcho. Y bueno... ¿Qué pasa con el destapacorcho? No, pero como siempre... No estaría mal que los invitados... Muy buena, mirá. Voy a traerle un obsequio para agregarle algo a la producción. Esa me gustó. Mañana mismo tiene un destapacorcho, pero... Anotalo, Brenda. Anotalo y si no me llamás. ¿Ya tenés el teléfono? Muchachos del verdadero destapacorcho. Dale. Voy a decir algo. Estoy en el medio de dos lobos con piel de cordero. Este programa... Son más rápidos que Pidi González. Si no aprendés... El próximo programa, cuando tengan un destapacorcho verdadero... Es porque yo lo puse... ¿Cuál es el verdadero? ¿El viejo? ¿Aquel? ¿El pico del oro? El pico del oro. Se utiliza así. Tiene dos agarres. Uno en la primera, otro en la segunda. Ah... Vos viste la de... Este es más... Más femenino. Es muy familiar. Más femenino. No, no. Es muy familiar. La de DiCaprio. El logo de Wall Street. Sí. Acá estás. Lo nuevo de Wall Street. Ahí está. Ahí está. Es otro programa que vamos a hacer más adelante. Yo estoy en la escena donde Leonardo DiCaprio está con Machi McConaughey. Claro. Sí que está con el cuadro, pero... Ah... Esa estás vos. Ah... Muy buena película, eh. Ah... Bueno. Se estiró, ¿cuál largo es? Ah... Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Bueno. Me reí mucho cuando Chiqui tiró una de que fue el más listo de la clase. Sí. Sí, sí. Y vos me avisaste. ¿Viste? Quiero decirlo acá públicamente. ¿Viste? Diego me mandó un mensaje. Me dice, Claudio, mirá lo que hizo el atrevido de Chiqui, repetir tu dicho de él mejor de la clase. Le digo, Chiqui es mi hermano. Tranquilo. Él puede decirlo. ¿Por qué? Porque cada vez que vemos... Ese episodio de Chiqui tuvo interminables, eh. No, el episodio de Chiqui... Porque arrancó, creo que arrancó, para explicar a la gente, porque siempre me van hablando del episodio de Chiqui, eh. Arrancó a las 2 de la tarde y terminó a las 10 de la noche. Bueno, me parece bien. Me parece bien. Hay que venir a disfrutarlo, Claudio. Escuchame, la gente de la igleña después nos reclamó, nos mandó un correo. Chicos dicen, les mandé 40 botellas de vino y ya le están quedando 5. No. Se tomaron todo, se tomaron todo, todo, todo. Cobrársela al señor Randall Brennan y le decimos. Y sí, se tomó la vida. Y sí, bueno. El vino tiene una particularidad, que es un ser vivo. Claro. ¿Sabías? Servíte un charicito de mi... Servíte un charicito de mi... Me quedaste a nivel intelectual. ¿Cómo es un ser vivo? No, no, convengamos que el vino es un ser vivo. Pará. El vino... Te amo, mi amor. Son uvas que se extraen de una vid, que se cuida, se protege, y después se hace un tratamiento de la uva, que nos lleva por barrica, después por botella. ¿Qué está esperando para ser político? Y termina en esto, que es un delicatessen. No. Es algo... ¿Qué está esperando para ser? Es un elixir de la vida. ¿Por qué tomás, gordo? Mi amor, estoy conociendo gente. Así le decís. Me tomo tres botellas. Servíte un choricito y un bife de chorizo de la gente de Carne y Castillo. Por favor. Carne y Castillo allá en Alajuela. La de Leo Castillo. La de Leo Castillo. Servilo bien, Diego. No haga desorden. Carne y Alajuela. No, no. No haga desorden. Y aparte estamos ante un invitado muy, muy exigente. Sí. Hemos tenido varios... Exigentes. Justin Campos muy exigente. Justin estuvo acá. Sí. Justin no se quería ir. Tienes algunos nombres de invitados. Yo he visto muchos programas, quiero decirlo. Vi a don Rodrigo Quenton. Sí. Ah, muy bien. Don Rodrigo siempre de la casa. Vi a Chiqui Brenes. Bueno. Mi hermano. Es de Chiqui Brenes. Es la excepción. Es mi hermano, Chiqui Brenes. Porque... Sí. Hay que hablar con Chiqui y con Pablo. Ahora voy a aprovechar, Diego. Decime, decime. Quiero ver quién le recomienda el color del carmelazo que se meten. A él de las canas y de Chiqui del rubio ceniza. No. No, no. El cambio de Chiqui se hace... Claudito, servite una caprese. Y se hace las cejas. Servite una caprese que es de Food Studio. Otro. Nosotros acá tenemos gente que nos llama. A todos los socios comerciales, colaboradores. Los que son montones. Hay que agradecer siempre. Son amigos de la casa. Nosotros, viste, no tratamos de tocar como que... Esos son amigos. El aceite de oliva es el otro corte o ahora tenemos... No. Esto es sal marina. Sí. Y pimienta. Aceite de oliva nos llegó. Sí, llegó. Te lo pasa, Roblito. Este programa es como el de Gran Hermano. Me parece muy bien. Acá si vos querés ir al baño, vamos a comprimir esto. ¿Eh? No tenemos sabores de comprimir. No acartoremos esto. Ahí está, Claudio. Ahí está. Por la magia y la televisión. ¿Cómo se llama? Señor, ¿cómo se llama? Raulito. Muy trabajado, Raulito. Para jugar de 8 va y viene. Claudio, esto es como Gran Hermano. Un 8 de película, eh. Acá, digamos, hubo invitados que se levantaron al baño. ¿Sí? Sí. Y dejaron a Estela. Y dejaron a Estela. Y dejaron a Estelita. Y dejaron un regalo. A Estela de Perón. Y dejaron un regalo. Y dejaron un regalo. Dejaron a Estela de Perón. Pero bueno. Es temprano. Es muy temprano. Es muy temprano. Tenés que cortar esta parte. Hay que cortar. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Que todo siga! ¡Que todo siga! ¡Que todo siga! En la mesa. ¡Que todo siga fluyendo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya! ¡Ya! Guarda con el celular. Guarda con el celular. Guarda con el celular. Pero no es un de nivel. Es una mesa que está... Es una obra de arte. Ese celular. ¡Mami! ¡Móvela ahí nada más! Ahí está. ¿Celular? Sí. Hubo invitados acá que vinieron, que se relajaron, que la pasaron bien y que la pasaron. ¿Viste? No, claro. En serio. Lo contamos siempre. Acá han venido grandes personajes que han empezado en el momento de la empanadita. ¡Serios! Hemos traído personajes que no conocemos, como tenemos un conocimiento con vos. Es que los personajes tampoco los conocen ustedes. Por eso empezaron en serio. ¡Claro! El tema es que, con tres, cuatro copitas de vino ricas, empiezan a cancelar citas. Y se quedan. Eso no se hace. Y se quedan. Y la mesa se hace. Nunca lo hice ni lo volveré a hacer. Claudio, ¿qué extrañas del Sur? ¿Qué es lo que extrañas, digamos que vos decís? De tu casa. Digamos, en lo particular. A mí me chocó mucho cuando llegué a Costa Rica, cuando conocí a mi esposa, me casé y todo. Sí. El tema de la sobremesa. ¿Viste? No hay. Claro, en los asados. Que no hay. Que vos terminás el asado y vos decís, che, ¿cómo es este programa de armemos quilombo? Cortamos y es posible que con Claudio nos quedemos media hora más. En el mejor de los casos, si es medio de noche, dame una vueltita. Ah, ¿en serio? Y bueno. Son salidores. Claro. No son volvedores. Listo. Son salidores. Pero, digamos, vamos a lo que inicié. ¿Qué extrañas allá? ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué vos decís? Siempre algo falta. Mira, ¿sabes con el paso del tiempo uno va tratando de compensar una cosa con otra? Pero hay situaciones que no hay nada que la compense. Sí. Muy bueno. Muy bueno. Algunas pueden ser con el tema cotidiano, la sobremesa, que bien te lo decís. Sí. Pero todo confluye siempre a los afectos. Sí. A los amigos. A los acontecimientos que no volverán a ser los mismos. Porque amigos que ya no están. Ok. O amigos que están en otra parte del mundo. Y si te encontrás en, como me pasó, en Madrid, en Valencia, en Italia, con algún amigo, después de 15, 20 años, está buenísimo. Pero nunca va a ser lo mismo. Porque con tu mismo amigo, en aquel lugar, era el lugar especial. ¿Qué me hace falta o qué...? Y cosas puntuales. Estamos en febrero. Este programa va a salir un poquito más tarde. No importa. ¿Cómo tiene los tiempos de televisión y todo? Sí, lo marcamos. Y son nueve años. Más allá de cuán largo es. Estás guitarreando. Pero estamos en febrero. Hice época de carnaval en Uruguay. Por ejemplo, el carnaval me trae, me evoca a momentos de mi niñez, de mi juventud, de mis amigos, de ir al teatro de verano, que es el lugar... El carnaval en Uruguay es el carnaval más largo del mundo. Dura más de 40 días. No es solamente el desfile del carnaval. En Río de Janeiro, que es la cuna del carnaval, carnaval carioca. Hay carnaval en Bahía, en todos los diferentes lugares. Sí, sí, sí. Son tres, cuatro días de festejo. Está bien, porque el carnaval son cuatro días. En Uruguay es un mes y medio, y es justo coincide... ¿Un mes y medio? Sí. Con la misma algarabía que hoy te utiliza palabras. No, está bien, porque es muy amplio el carnaval. No solamente el desfile, sino cada día vos podés ir al teatro de verano, o diferentes escenarios de barrio, a ver los espectáculos. Terminás siendo un evento. Es un evento que dura mucho tiempo y te evoca a amigos, cómo hacés para llegar al tablado, para juntar la plata para entrar. Si de repente tenés que haber hecho algo, ayudar en la boletería para que te dejen entrar después a ver la mejor agrupación, que es una murga, o una escuela de usamba, o un parodista, o un morista. Con necesidad. En esa época tiene necesidad. Como si iba a apuntar la moneda. Al punto que esa época, recordemos que en el sur, en el mes de... a partir de diciembre, enero, febrero, hasta por ahí... Se vive, claro, que tiene vergüenza. Claro. Vamos, por favor. A partir, hasta marzo, ¿no? Mediado de marzo. Esto es verano, ¿no? Hace mucho calor. Como es tranquilo. Entonces viene lo que es el carnaval, viene la fiesta, vienen las playas, viene todo lo que es el verano, el agua, las vacaciones de los chicos allá en el sur. Enero, febrero. Claro, en el sur. Y también aparecen, en esas cosas que puntualiza Claudio, en las ciudades, por ahí más pequeñas, que es donde convergen todas estas situaciones de eventos, como el carnaval, como una fiesta... Que son como fiestas patronales, ¿no? Aparecen los amores de verano, Diego. Aparecen los amores de verano. Las mejores en verano en Montehermoso, las mejores. Claro, porque venía gente... Porque puede que venga gente de otro lado. Sí. Viene gente de Capital. De Buenos Aires. Viene gente de Montevideo, a Colonia, hablemos de distancia. Y en Colonia el 20 conociste una chica, y fueron dos meses y después la chica, o el chico, si estamos hablando, o quien sea, ya se va a su lugar de origen, y es un Tochangou. Un Tochangou de verano. Entonces, claro, te trae también esos recuerdos que vos decís... Ah, qué lindo que fue... Viste que alguna gente dice, no deberíamos decir que todo lo que pasó fue mejor. Y yo no sé si está bueno eso. Y bueno, va mucho en la parte del recuerdo y lo que te genera al momento. La Rambla de Montevideo es un lugar que todas aquellas personas que tengan la posibilidad de llegar a Uruguay y conocer, es uno de los emblemas que tiene la ciudad de Montevideo. Porque la Rambla no encierra solamente un lugar arquitectónico bárbaro, que son creo que 14 kilómetros de Rambla, donde uno puede caminar, la gente anda en bicicleta. La Rambla, explicá también acá, que es la calle que... Es como... La calle que... Una costanera... Que circunda al mar. Es una costanera. Entre comillas. Es como el paseo de los turistas. Claro. De Punta Nera. Ahí está, pero largo. Pero que mide 14 kilómetros. Claro, ahí está. Y la gente tiene el río de la Plata a un costado, al otro va pasando, bordeando diferentes barrios de Montevideo. La Rambla tiene esa magia, que vas a la playa, después te quedás tomando unos mates, tomando una cerveza en la Rambla, viendo el atardecer. Sí. Mágico. Todas esas cuestiones que, claro, que no van a volver como en aquel entonces, con tus amigos del momento que íbamos a dedo a la playa, a dedos haciendo dedos, haciendo ray. Sí. Nos parábamos en cada semáforo. Vivíamos, yo vivía en un barrio de Montevideo, en La Unión, que estaba próximo a la Rambla, pero estabas a unos diez minutos en carro. Entonces, claro, lo que hacíamos con los compañeros era ir a los semáforos a pedir si nos podían de hacer ray. Así llegábamos a la playa, después a la tarde, tarde, noche. Llegábamos, volvíamos, nos damos una ducha y nos íbamos al teatro de verano o al carnaval, en esta época de febrero. Esas son algunas de las cosas que uno extraña, pero siempre está vinculado, Pablo, Diego, a los afectos, a la familia, al momento de mis cuatro hermanos y yo somos cinco hermanos varones. Ok. Ya hace, no te quiero mentir, pero hace más de veinticinco años o veinti... Sí, veinticinco años que no estamos juntos en Uruguay. Qué loco. Porque tengo uno en Londres. Pero no están juntos en ningún lado, digamos. Hemos estado juntos en Madrid, bueno, en Toledo, hace dos mil siete. Igual. Hace un montón de tiempo. En Uruguay no volvimos a estar juntos nunca más. Y yo me pongo en el lugar de mi vieja, de mi padre, que mi padre se hace el fuerte, pero mi madre, que es la que siempre nos quiso acobijar a todos y sufre. ¿Y qué pasa, Claudio? Porque ahí, bueno, a mí también me pasa. Sí, a mí también. Digamos, ¿qué pasa ahí? Ya es una voluntad, porque estamos hablando en este programa, de acá en Armoquilomo, de las costumbres, ¿no? Como los ticos tienen sus costumbres, los sudamericanos tienen sus costumbres, los europeos, los asiáticos, los africanos, quien sea, ¿no? Del país de origen. ¿Pero qué pasa? ¿Y hay poca voluntad o es...? Pará, pará, dejame, porque estás acelerado. Pero bueno, está bien. Hoy el invitado es Claudio, por ejemplo de los tres. No, está bien. Tres trotramundos, porque después quiero llegar a algo. Pará, pará. No es voluntad. No. Pero no es voluntad. Porque por ahí puede ser que vos pensés de una manera, hoy, y tu hermano que está en Londres, porque se casó, porque formó otra familia, porque se metió en otra cultura, dice, che, no voy para Sudamérica, yo prefiero ir este fin de año a Asia. ¿Es un tema de decir por qué no nos volvemos un poco al pasado para juntarnos? Hay egoísmo. No, no, no. Tampoco es egoísmo. No, me parece que, más que todo por la voluntad, vos. Porque si yo te digo, vos yo soy hermano tuyo, vos vivís en, no sé, en una parte del mundo, y te digo, Pablo, yo voy, pero dejá los celulares y dejá de trabajar. Bueno, no importa porque te vamos a ver, pero digamos, nos ponemos de acuerdo para viajar un diciembre. Sí. Y viajamos. Pero puede que tengamos a Pedrito, nuestro otro hermano, que diga... ¿Y la circunstancia económica, Pablo? No, pero sí, cuando hay voluntad, cuando hay, cuando vos querés, por eso te digo, si es... Pero en los trotamundos, como nosotros, y lo está diciendo Clavio, hay hermanos por todos lados, vos tenés tu familia, vos tenés parte de tu familia en México. ¿Cuál es el problema de que no se hayan podido encontrar en algún momento? A ver, vamos a entrar por esa. Bueno, vamos a entrar por lo más directo. Te comento rápidamente. Es una situación, primero, de que en un momento indicado todos estemos en disposición, en posibilidades... Bien, bien. ...de estar en ese lugar, y después se lo atribuyo más que todo al día a día, porque uno, por ejemplo, mi familia, soy nieto de italiano que vino a la guerra, a la guerra mundial. mi bisabuelo tiene un barco, 50 días, somos hijos de errantes, y nosotros lo que hacemos es continuar eso. Somos cinco hermanos, estamos desperdigados por el mundo. Yo hace tiempo que brego porque esa situación se ve. Es difícil, porque cada uno tiene su día a día, que es complejo. Tenés hijos, tenés nietos, en algún caso. Entonces, claro, es decir, no puedo porque mi hija justo estudia. Sí. Acá seguimos estudiando en diciembre y enero, en Uruguay se para. Pero sí, es una cuestión que a uno le empieza a pegar cuando te haces grande, porque ves a tus padres grandes. Por ejemplo, te hago esta situación, no sé si a ustedes les pasa. Sí. Yo he hecho este ejercicio que es tristísimo, pero está bueno hacerlo, porque decís, bueno, si vas por la parte... Mis papás tienen 70 y tantos años. ¿Emocional? No, no. No, no, pero mi padre tiene 70 y tantos años. Los míos también, boludo. Entonces, ¿qué pasa? Vos decís, ¿cuántas veces voy a estar con mi padre mano a mano así? Tomar un mate, un whisky, un vino, ver un partido de fútbol, hablar de la vida, de política, de lo que sea, como hablé siempre, perdón, con mi viejo, en vivo. ¿Cuántas veces voy a poder hacerlo? Tiene 70 y tantos de años, ojalá que diga 150. Sí. Pero eso nos pasa. Entonces, capaz que son 10, 15, 20 veces que podés estar de vuelta con tu viejo, con tu madre. ¿Cómo mucho? Son peces. Eso es mortal. Claro. Porque eso es mortal. Vos decís, lo veo por acá, por esto, no es lo mismo. No, no, no. Tiene que tocarlo, abrazarlo. No existe, no existe. No es lo mismo. Se tornó un poco emocional la vara, porque somos tres de otro mundo, boludo. Sí, bueno. Y a eso iba cuando decía lo de las emociones y lo de los afectos. Yo hace 20 y pico de años que estoy afuera también de Argentina y yo creo que hace 20 y pico de años que no celebro ni mis cumpleaños ni lo que celebraba. Ponele, carnaval, navidad, año nuevo, como lo celebraron en aquella época. No, no, no pasó nunca más. Me he hecho un poco duro. Hoy el personaje sí, obviamente, pero tenemos que hablar un poco porque los tres somos trotamundos, vos has estado en México, vos has estado por Italia, por hoy estamos acá. Y yo creo que también se deja un poco, uno se hace un poco más duro. Ya ahora se hace más viejo y llora porque somos padres. Sí. Vos dijiste en algunos casos somos abuelos. No querés que se replique en tus hijos, viste. Tratá como de enseñarles. Pero qué difícil se hace lo que acabas de decir vos, que una familia, más cuando están descargados por todo el mundo, que se junten. Es muy difícil, Pablo, por las circunstancias. Pero es duro. Vivir afuera es duro y los afectos es lo que más uno extraña. Esas tristezas y esas lágrimas que salen, que se irradian del corazón. Terminamos de comer acá y entre un ratito no se despegue. Quédese ahí en la pantalla de Te demás con Armimos Quilombo. Venimos con el señor Claudio Fabián Cicia. Vamos a endulzar un poco la vida. Personaje crack. Ya venimos hoy. Ya volvemos. Qué alegría más grande cuando te depositan, después de haber ganado este fin de semana, que ha sido todo un éxito. Ahora sí con el torneo nacional, el liderato en descenso que se pone buenísimo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es muy sencillo. Voy a entrar a DoradoBet.com Ingreso, me registro, recargo y apuesto. Y espero a ganar. Es muy fácil. Convertí tu pasión en oro con DoradoBet. De las lágrimas, Diego, que te emocionaste, que fue algo muy... No, nos emocionamos. Todo. Todo. El más corazón duro fuiste vos. Yo miré para otro lado porque... Son como Pinocho, tenés el corazón de madera. No, estás loco. Porque he visto cosas tuyas que son muy sentimentales. Sí, sí. Bueno, yo tengo mis dos hermanas, mis viejos fallecieron. O sea, es... También tengo un tema, viste, de... Por eso nació... Conflictos sentimentales. Por eso nació la pregunta de Claudio, de cuándo se puede poner uno de acuerdo para juntarse todo, cuándo no y esas cosas. Pero bueno, después de la tristeza y después de todo eso, nos juntamos... La emoción, no es tristeza. Es esta maravilla, muchachos. Es emoción. Y esta de... Sí, de dulce miel. De dulce miel. ¿Eh? Vea esta cosita a comerlo, pero está riquísimo. Está riquísimo. Este queque de dulce miel, mirá, de chocolate, con fresa arriba. ¿Esto tiene dulce de leche? Sí. Sí, adentro de chocolate. Palmizo, ¿eh? Crecia, San Ramón y Alajuela. Con permiso. Crecia, San Ramón y Alajuela. Este de dulce. Podés este... Ya vale un poquito menos ese, ¿no? Crecia, San Ramón y Alajuela, podés encontrar estos queques de dulce miel, mientras los chicos no tienen este... Hacen un cuidado. Claro, después preguntamos por qué Lleguito está... No se le está entrando la camisa, ¿no? Pero se está cuidando. Está cuidando. Y Claudito es un poquito más cachetón porque aprovechan los... Se cuida, claro. Se cuida, se cuida. Los queques de dulce miel que lo pueden encontrar. San Ramón, Grecia y Alajuela. Ahí llaman a dulce miel. Le decís, mandame un queque como lo que vi en el programa de Arrimos Quilombo con Dieguito y Pablo. ¿Me lo mandá? Enseguida. Enseguida, señor. Súper recomendado. Qué cariñosas que son las chicas, ¿eh? No, aparte, súper amables. Dulce miel, súper amable. Cuando la gente observa este tipo de repostería tan delicada... Sí. Dicen... ¿Será verdad? Sí, es verdad. Por eso es que probamos así. No, por eso. Y acá tenés otro. Mostrales el otro que tengo editado ahí. Esto es verdad. Esto es verdad. ¿Eh? Para que lo aprovechen. Perdón, a ver. ¿Cómo es de verdad? Rico. Espera, espera, espera. Quiero meterle, boludo. Meter unas fresas que también son de verdad. Bueno... Las fresas son de pobás. Alguna nutricionista que nos quiera colaborar en este programa. Estamos abiertos para publicidad, para el canje, para lo que sea acá. Porque quiero rehabilitar a Diego del vicio del dulce. No, soy dulcero, boludo. Ya sé. Hay varias. Claudio, ¿soy dulcero o salado? No, soy dulcero. ¿Salado? Soy más salado. ¿Salado? Soy muy dulce, digamos, de personalidad. Pero... ¡No! ¡Levantate, vámonos! ¡Vámonos! ¡Pará, tranquilo, tranquilo! ¡Pará! ¿Qué? ¿Dulzura es...? No, dulzura es entender, digamos, que uno con personalidad es una persona dulce, pero soy más del salado para comer. Ok. Yo soy dulcero. ¿Vos, Pablo? Yo soy sal... Vos sabés que yo no... El dulce... Por eso creo que dentro de todo me mantengo, vos. Sí, sí, sí. Tengo otras cosas que... Vos sabés que eso es un desastre, querés decir. No, bueno, pero no soy, vos. Cuando me festejaban en un cumpleaños, viste, me hacían un queque o una torta. Tiene una tía que hacían unas tortas de 500 pisos, vos. Y me decía, ¿qué te regaló? No sé si qué regalarte, me dice, porque las tortas no te gustan. La terminan comiendo todos los pibes del barrio. Entonces no soy. El helado de vez en cuando... Pero bueno. Claudio Fabián Cicia, 20 años antes o 20 años después, ¿no? Sí. ¿Te hubieras imaginado dónde estás hoy? Lo que estás viviendo, porque... Estás en... No, realmente no. ¿No? Fue algo que se... Digamos... Sí, cuando empecé a hacerlo, noté que era... que era con una pasión diferente dentro de lo que realmente me ha movido siempre, que es el fútbol. Sí. Pero nunca creí que el tema de la comunicación... Primero, me iba a hacer que ser tanto, porque ustedes saben, son comunicadores también, igual que yo. Y cuando uno emprende este camino, es un desafío. Sí, por supuesto. Porque también, estás a la par de comunicadores que se han preparado de forma académica para hacerlo, y nosotros tenemos una gran parte de conocimiento de estar en... A lo interno. En primera línea. Sí. Y lo otro es mucho de quizá de aprender, observar. Y de años. De años, claro. Y del paso al tiempo que te vas enseñando. Creo que nos tocó, más o menos, somos medio contemporáneos en ese cambio de profesión, que toca en una edad adulta. Sí. Que a los 25 años, jamás, nosotros hubiésemos podido ser comunicadores. Ah, no, no, porque estábamos empeñados en otras actividades, claramente. Y la cabeza, pensaba de otra forma. Y después también, es tomarse en serio la situación de ser, en este caso, comunicador. para invitar a algunas personas que me han ayudado. Randall Vargas, que es mi mentor, es mi amigo también. ¿Ya tenemos que invitar a Randall? No, si invitas a Randall del tema del vino, que a él le va a degustar. Ah, me va a gustar mucho. Rock and Wine. Es un programa, es un programa espectacular. cabeza, open mind, tiene todo, todo. Randall es crack y es mi mentor. Ok. Fue el que pensó en mí, confió en mí, y me dio herramientas. ¿Antes que vos mismo? Sí, claro. Claro, porque yo estaba en otra función, el director deportivo del Cartaginés, él me llamó. Y después, por ejemplo, he adoptado tips de otros comunicadores muy buenos. Por ejemplo, Cristian Mora, que es un amigo, también lo quiero mucho. Estuvo acá. Estuvo acá, Cristian. El primer programa. El primer programa. Cristian es un tipo que yo aprecio, admiro y quiero mucho, porque es un tipo que es de la planta. Me dice, Claudio, realmente una vez que me mandaban a mí a hacer, digamos, me llamaban del canal de Televisora para hacer algún partido de Champions. ¿Eso fue lo primero? Sí, estoy hablando del año 2016. Los inicios. Cuando yo todavía no estaba en Televisora de Costa Rica, pero Cristian me dijo algo. Cuando trabajamos juntos, coincidí con él. Obviamente, para mí fue placer. Me dice, Claudio, ¿a vos te gusta esto realmente? ¿Por qué no...? Digo, mirá, la verdad que me gusta mucho. Lo que pasa es que quiero hablar de seriedad necesaria. Y él me dijo algo que no me olvido más. Me dice, mirá Claudio, como todo en la vida, yo creo que en la parte de la comunicación, tanto seas relator, narrador, o comentarista, como en tu caso, o conductor, presentador, tenés que tener tu propio estilo. Ok. Cuando él me dijo eso, digo, este tipo que es crack, porque, la verdad, Cristian es un profesional de 100%. uno de los mejores narradores de este país. Digo, voy a adoptarlo como una palabra sabia, y a partir de ahí, me di cuenta que esa es la realidad. Uno tiene que tener autenticidad y un estilo en lo que hace, independientemente si, obviamente, hay gente que le agrada a tu forma de trabajar, y otra no, porque no podés gustar a todo el mundo. No. Lo que sí ser, digamos, claro, y consecuente con tu estilo de trabajo. A tu pregunta, Pablo, nunca me esperaba que iba a estar acá, en este momento, hace 20 años, pero hace 5, sí, porque he trabajado mucho para poder, digamos, asentarme y establecerme. Hoy sabes quién sos. Sí, establecerme en esto. Hace 20 años estabas iniciando, y escuchabas a Cristian, por ejemplo. Hoy ya sabes quién sos. Entre otros. Y ahora, con esta posición de productor, que produzco mis propios contenidos, guiono, hago la parte de gerencia, de mercadeo, comercial, también me toca trabajar, obviamente, para la televisora, para TV+, para FUTV. lo que hago es intentar cada día aprender mucho más. Y saber que la equivocación es parte del proceso. Por eso, cuando uno se equivoca en una transmisión... ¿Te equivocás? Sí, claro. No, perdón. Al parecer, cuando uno ve las transmisiones... No, es muy en vivo. Es muy rápido. Ya lo sé. Pero digo, al parecer, cuando hay transmisiones de FUTV, en este caso, no vamos a hacer... Acá se nombra siempre todo. Ustedes, uno por Canal 7, otro por Canal 6. Claro, claro. No se nota. No, pero no es competencia. Hoy ya es... Se trabaja para el mismo... Son sociedades. Claro. Pero digo, te preguntaba, si te equivocás, que también puede... Hoy sos el invitado, pero acá también tenemos a Pablo, que también comenta, se nota poco a nivel televisivo. ¿Cómo te das cuenta vos...? No, en el proceso, te equivocás de repente en decir en pequeños detalles que uno se plantea en el ejercicio de la profesión. Para mí, ya el comentario es una profesión y preparás mucho un partido como para decir, bueno, tengo un montón de cosas para poder dársela al televidente, pero tengo que saber el momento, la situación, cuándo, entrar, salir, y hacer una pareja. Por ejemplo, con Daniel, conforme pasa el tiempo, con Daniel Quiroz, nos entendemos bien, porque claro, primero era un conocimiento y después ya es casi aceitado. Te equivocás en que quizás, no solamente en la parte de la transmisión de partidos, sino en mi programa diario, en Porgoleada, que va por Telemas 2 y por Columbia, y el programa de Porgoleada, que va los domingos también en Telemas a las 8. Estás tirando centro como loco. Te equivocás en de repente el planteo. Yo hago un guión, como ustedes, hago un guión diario y de repente digo... Este no tiene guión. No, este no tiene guión. Tendría que haberle dado más importancia a esto, a lo otro. Pero siempre aprendés. Yo, en vez de decir que uno se equivoca, todos nos equivocamos. Es decir, aprendo de la experiencia del día a día y eso es lo que me da. Así que... Te hago una consulta. Desde que iniciaste como comentador profesional, porque ya es una profesión, yo noto y noté, vos sabés que te sigo, te he hablado, te escribo por mensajes. Sí, exactamente sigo a vos. Ahí te tengo. No sé, no sé tanto, pero sé que... Te tengo, te tengo. Te escribo y a veces lo juego con las frases que tira, como cuando el arquero ataja una pelota. Bueno, ese le... Se estira cuán largo es. Son cosas diferentes. Ahora, desde que iniciaste ahora, has cambiado tu forma de comentar. Creo que al inicio eras mucho más técnico que hoy. Porque... ¿Qué pasa, Diego? O no. A ver. Es una buena apreciación. O no. No. Y porque a veces pasa de que a veces menos es más. Claro. Antes tiraba muy difícil. No, y la gente, viste que la gente, la gente por ahí que te ve en un partido, está bien, está viendo la acción y todo. Sí. Y vos tenés que explicarlo de una manera muy simple. Claro. La misma que vos tiraste una pared, digamos, en aquella época de los 2000, 2002, con Erick Scott, en la liga, con Erick Jiménez. Vos tenés que explicarle a ellos qué es una pared, un desdoble. Pero muy sencillo. Sí, sí, sí. Porque si no, viste, que la gente... Pero yo creo que... Pero si no me equivoco, y no es una crítica, sino cómo has progresado también, al inicio por ahí eras mucho más técnico, y digo técnico para que la gente... Palabras difíciles que por ahí después las fuiste manejando, igual tenés un muy buen verbo, pero hoy la gente te entiende mucho más rápido. Bueno, eso es una buena apreciación. Y es parte de la evolución. Claro. Quizás emplear un vocabulario diferente al fútbol no aplica a todo. Claro. Entonces tienes que intentar también ir evolucionando, y eso es parte del proceso. Yo ahora creo que mi trabajo, mi profesión, la hago mejor que hace cinco años. Ahí está. Porque también, no solamente eso que mencionas, que es correcto y es verdad, sino saber cuándo entrar, cuándo salir a una transmisión, quizás el complemento con tu compañero, es fundamental. Y sobre todas las cosas, entender al oyente, al aficionado, al hincha, en explicarle algo, sin ser tan técnico, porque no te olvides que nosotros somos entrenadores, eso sí, entrenador licencia A, también es un curso de dirección deportiva, y a veces uno lo lleva a la profesión, a decir algo, que no es bien interpretado, o le cuesta, digamos, a mucha parte de la audiencia. Sí, sí, por supuesto. Ahora creo que soy, me considero, más comunicativo con la gente, con el aficionado común que antes. Ahí está. Y es verdad, la apreciación que haces es correcta, es muy correcta. Hoy te llaman de un club, y te dicen, Claudio, hay un proyecto deportivo, una dirección técnica, un proyecto a largo plazo, porque... Director deportivo. Director deportivo. ¿Cómo balanceás eso? Decís, Pablito, Diego, estoy acá bien, me encanta esto, porque a ver, sabemos que Claudio tuvo, fue técnico, fue... Director deportivo. Sí, fue empresario a nivel del fútbol también, entonces, recordemos que creo que una de las últimas operaciones de Cristian Bolaño, la manejó Claudio, creo que a nivel internacional, o sea, ha estado inmiscuido en el tema del fútbol, pero hay una llamadita, ¿te hace como que la cabeza en la aguada esta noche... Volvés. ¿Sos del verde césped, o preferís el micrófono y el... Es difícil. Es difícil. Es difícil separar, porque ahora en mi posición de comentarista me llaman empresarios, me preguntan por futbolistas, directivos, comunicadores de otros lugares, que quieren conversar de fútbol, y está bien que eso pase. Yo te diría que en este momento, adopté la posición que la cual empleo, que es de comunicador, con demasiada seriedad. Incluso lo he como ampliado, y no hace menos de tres meses me han llamado de equipos o de proyectos. Lo que sí, daría siempre una ventana abierta a un proyecto juvenil. Mirá. A mí me gustaría, sí, ver, no sé cómo saco las horas. Sí. ¿Qué sería el juvenil? ¿Qué llamaría juvenil, digamos? El juvenil sería la dirección deportiva de un equipo o una institución... En la parte joven. O una... Claro, que abarque los 10, 11 años de los futbolistas. ¿Hasta dónde? ¿Hasta los 17? Hasta los 17, 18. Antes que lleguen a la primera división. Todo lo que conlleva eso a nivel integral, que es mucho, que es la concesión futbolística, primero que todo, y después en otros aspectos que creo que el futbolista costarricense... Le falta. Debería llegar más preparado. Y para eso, creo que hay muchos profesionales, lo que no hay es una apuesta económica seria para que profesionales que no van a trabajar por poco dinero porque están preparados para más, no den el paso en juveniles. Yo creo que la gran apuesta y el desafío de este país es creerse seriamente un país exportador y para que eso pase, tenés que invertir, no gastar. Que no se hable como un gasto. Como una inversión. Eso es un crédito a largo plazo. Es muy corto lo que acaba de decir Claudio Fabián Chincha. Un día yo fui a Herediano, hace, no sé, seis, siete, ocho años atrás, estaba... Villalobos, Rolando Villalobos. ¿Rolando Villalobos? Sí, sí, Cadáver. Cadáver Villalobos, sí. Como director deportivo de las divisiones formativas del Herediano y me muestra el pizarrón con cada categoría formativa y con cada técnico que tenía esa pizarra. Entonces, la formativa, la U12, Carlos García, la U13, Serafín Fernández, la U16, X. La U18, Chewison Bennett. Chewison Bennett, ¿eh? Padre. Y le digo, Don Rolando, acá es lo único que yo veo que existe, que sabe, que lo hace con pasión. Sí, Diego, ¿sabes qué pasa? Dice que lo que nosotros invertimos en divisiones formativas. Es. Que puede ser, a ver, usaste Herediano, pero... 150.000 colones. Claro. Y no que Chewison Bennett ganaba 150.000 colones. Eso no es importante. Es que Carlos García, que gana 150.000 colones, que lo hace porque quiere arrotondar su sueldo, no te va a hacer una gran formación juvenil. ¿Me explico? Entonces, como dice Claudio, en otros países, pocos, si lo contamos con la mano, invierten mucho más que en primera división. Exacto. Tenés que invertir en los profes y tenés que invertir en las divisiones formativas. Y creo que en este país estamos muy, muy, años luz de invertir como se debe en las divisiones formativas. Eso es lo que me mueve, realmente. Poder algún día, tengo un proyecto ya armado, ¿no? Obviamente hace más de 10 años. ¿Aquí te ha dado bola? No, porque no se ha dado la situación. Pero sí, si me hablas estrictamente en primera línea, yo soy entrenador profesional, licencia A, pero también sé que ahora tengo un rol el cual pienso que debo hacerlo mejor, pero lo tomo con mucha seriedad. No puedo apartarme de una situación que ya tengo formada. Sí. Digamos, tengo la productora, hay un par de contenidos. Hoy no puede desaparecer. Claudio, chicha... No. Chicos, vengan a la escuela de Claudio. No, no. Es que lo que deseo, fervientemente, es poder trabajar en un proyecto a un mediano y largo plazo de 5 a 10 años en formación infantil y juvenil para que ese proyecto dé de aquí a 5, del quinto año al décimo, futbolistas a selecciones juveniles de Costa Rica y también, por ende, al equipo que se represente pueda manejarse como una inversión de venta para que Costa Rica sea un equipo, un país exportador de futbolistas. Yo creo fervientemente en el, digamos, en el potencial del futbolista costarricense. Lo que sí también creo es que, en la parte formativa más importante, de 13 a 17 años, tiene que haber un énfasis, sí, una inversión económica, profesionales, condiciones para sacar mucha más cantidad de futbolistas. Diego, la mesa se ha hecho corta, el tiempo, no ha pasado la factura. vas a cortar. Y me encantaría tenerlo a Claudio acá. No, perdón, qué te ríes, vas a cortar, yo no quiero, no cortemos, seguimos. Me encantaría tenerlo a Claudio acá. Ya sé, pero bueno, tendría a Claudio acá un fin de semana. Sí. Por favor, entregale el presente que tenemos para él, humildemente, la gente, humildemente, digo, el Malbec Mercado de Santa Julia. De la Islenia, para que Claudio se lo pueda llevar. Para el señor goleador, señor 40 goles. Muchas gracias. Y agradecerte, Claudio, por la invitación. La verdad que tenemos para charlar, vamos a seguir todas las, las, este, las, las puntuaciones que nos dejó, pero nos dejó cosas como para, por supuesto, para mejorar. Este, y, y, y gracias por, la producción de la foto, todo. Gracias, gracias por venir Claudio. Gracias Claudio. Es un privilegio haber venido. Chacho, son amigos, ustedes son amigos, no son siquiera colegas, primero son amigos. Gracias. Así que es un placer, haber compartido con ustedes, un gran abrazo a toda la familia, entre demás. El programa me encanta, estoy orgulloso de ustedes. No entable, no entable. Fumiblemente ahí estamos, enfocados. hacemos chin chin, y nos despedimos. Felicidades, familia. Gracias. Feliz año. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós. 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 Adiós.